Música 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 ¡Gracias! razón hoy pues vamos a tener un poquito de condescendencia, tolerancia a aquellos que no hayan podido estar por alguna razón pero que bueno que usted esté aquí en la casa de Dios celebrando junto al Rey de Reyes amén, después va a tener tiempo para estar con su familia, va a tener tiempo para estar con sus hijos gloria al Señor pero que bueno que usted esté aquí yo y mi casa se desvilemos se desvilemos a Dios y esto es muy importante gloria a Dios estoy contento con la noticia de que el lunes viene el hermano José gloria a Dios así que yo sé que va a ser de bendición para Jesse, Simón tu hermano y para todos nosotros va a ser de bendición verlo acá gloria al Señor Buena María está con el Señor gloria a Dios a nosotros nos toca luchar esa batalla ella está gozando feliz y es hermoso ver esto en una familia cristiana como la fuerza de Dios llega y el gozo del Señor nos cubre ¿verdad que sí? si no fuera por eso que sería de nosotros pero tenemos desesperanza aleluya así que el lunes esta es una semana ¿sabes? esta es una semana cargada de personas que van a llegar ¿cuántos sabían eso? amén ¿sí? el lunes viene José gloria a Dios gloria a Dios por eso gloria a Dios gloria a Dios y abrazado amén ¿quién más viene esta semana? Darío su esposo tu papá ¿verdad? tu papá tu mamá tu madrastra y el hermanito vienen tres tres familiares más Darío va a llegar el martes y la esposa y el hijo chiquito va a llegar el sábado yo quiero que en esta noche nos unamos a hacer un clamor esta mañana casi hoy nos unamos hermanos quiero que hagamos un clamor porque el Darígito el hijo mayor de Darío que tiene 15 años todavía no le han dado la liberación del servicio esto son cosas del comunismo cosas que ellos saben que ya él no va a pasar al servicio militar pero lo aguantan y lo aguantan para martirizar para mortificar los cubanos sabemos eso no le han dado ¿no? como no le han dado Gracias por ver el video.